estamos de regreso y bueno las chicas todavía siguen acá torteando está bueno y le ha sudado el mico echando tortillas ahorita yo le estoy haciendo una rica bonadina de verdad me está haciendo fresco ay que rico gracias milicia pero la queremos mucho ¿es que? me tome un descanso porque no le ha sudado en tanto ah si, cuidado con el mico donde está ahumado esta no le ha sudado con el mico aquí ahumado y sudado este es para acompañarlo con la sopita eso si la limonada imaginate que la limonada es refrescante para el calor imagina pues le va a brincar el riñon cuando le caiga el limon adentro como cuando le echas limon a la conchita a la conchita no brinca ay no cuando se movía la boladita o sea que la hierba se movía y se movía no no fui estaba jugando entonces no ganamos no de veras ganamos con el equipo o que medio se perdió así que mira ahí está paseando también mamá chica lo que es el chile el curtido para la sopa y es que no voy a echar ahí yo no voy a echar ahí yo no voy a echar ahí el pulidor no tiene después verdad verdad que sí ya van dos parece como tres yo igual también ando ahora y golpearme la cabeza ahí ahí están las chicas ahí me están preparando una limonada una rica limonada para esos calores que está haciendo señores cae bien también hay unos limones para el brócoli pero eso estamos a dieta hoy somos vegetarianos no somos carnívoros ¿qué va a tomar? no mi brócoli voy a hacer nada a la sopa le dirán ¿se les hacen? y cuando no, ya es el último ya cuando ya gracias que baja para comer más de salada y ahí usted sí sabe no, pero ya después cuando ya esté la sopa le voy a echar más que el limón está crudo chaval que me dice que ibas a echar una tortilla vos crudo ya está terminando la masa cabalas de chobre está aquí chobre chobre si nos ha tocado sudar aquí no le decimos nada estamos haciendo venimos a que te sube un rato el pelelé ni a chica le dieron colador no mi amor para colar para que estén eso con la sopa ¿qué es esto tío? ¿qué es esto? azele tío azele azele exprimilo azele azele colador ay se va a transformar en vivo eso azele tío azele tío para la orilla de la estructura y ver las luces y ver el teléfono y a continuación la lulu y después chobre así sale y ha tomado pues no las luces con el teléfono y las de la disco me dejaron bolos la lulu está echando tortillas ¿te acuerdas cuando hicimos la pupusa? en el año 80 cuando hicimos la pupusa el reto de pupusa y pues si como le dije ahí tiempo de no usar la palabra azele tío azele estaba con todo yo en un baile bailando ahí con una amiga y de repente apagan el sonido y me quedo gritando azele tío azele y como hubo como un apagón para ver quién desconectó la guía o algo y todos nos quedan viendo así donde estamos gritando azele tío azele no me voy apagaste la disco me dijeron ahí hey chogger dale bicho dale vos podés este mandito parece rodador mira más o menos no puedo o sea este es en cámara lenta lolo vamos a chover vamos a chover pero si no hay espacio para tirarlas y eso vaya verde si venden no no venden es que si venden es que cosa que cosa bien pero ahí está se llama se llama te se llama te te mamante te mamante para que no se diera más chiquito y dejar un limón para la copa si vaya a tres volados pues usted ahí le están mandando a tres volados un té dije a ver que es un té miren ya era un té les voy a decir ahí están los rimeros de tortilla miren uy miren ahí están ya las limonadas están preparando miren y la sopa ya estuvo también ah ya terminó oye la limonada aquí ya está un poquitito la limonada hay que ir a quedarte y si le echamos un bebocho ve se murió se murió se murió este entonces se le murió se murió el pajarito pues si ya casi vamos a terminar el video y las chicas están preparando lo que es la rica y sabrosa limonada refrescante y las tortillitas ahí ya están ya casi ya casi saliendo ya casi acabaron y ahí está ya lo que es el chilito con el cual ahí el tortillito y que vamos a acompañar la rica sopa de menudo ya están endulzando la limonada y bueno la sopa ya se coció la sopa ya está de a toque ya ya estuvo la sopa ahí la podemos enfocar la sopa vamos a ver ahí está la sopa mire mire como se va para abajo aquí está la cabeza también a la huevita le gusta la cabeza a donde estaba quiero ver a donde estaba ahí está la cabeza ahí están las cabezas son un montón de cabezas que gusto comiendo voy a traer el agua voy a traer el agua amor al estilo hawaiano lo están haciendo con pejitos de limones máximo esto uy cuidado está ahí porque falta el hierro mire mire que bonito quiero ver ay que bonito como que fueran los farolitos no es cierto ya vamos a estar ahí échale un toquetito sal para que no te lo necesito mucho ah ni le creo un pedazo de que le han un pedazo de saber que no está de que solo bien que le escribió a través de tu y de nereida por acá le tengo el pedazo que le voy a dar pero no decía de que no decía de que vao que sea de cualquier cosa pero que me dé el pedazo vaya bueno pues entonces la sopa ya está la limonada ya está casi la tortilla ya está eso así es miren esa pero conmigo ahí está probando la limonada miren igual a los farolitos que bonito ya está ya está ahorita hola el hielo el hielo es que solo el hielo le falta es que mucha sal tampoco es que si está bien bueno para mí así está bien nos vamos a ir despidiendo de este video y después regresamos cuando ya esté con todo metiéndole el diente la milix a la sopa hola amigos de youtube si les gusta nuestro video por favor puede apoyarnos con suscribirse y tocar la campanita recuerda que a suscribirte es gratis y a suscribirte en nuestro canal nos estás ayudando a contribuir con nuevos videos sin tu apoyo esto sería imposible y recuerda darnos like comentar y compartir nuestros videos en youtube y recuerda que si tú te suscribes a nuestro canal de youtube salvadora sb para nosotros es muy importante ya que si tú estás suscrito y activas la campanita vas a estar recibiendo notificación tras notificación cuando nosotros subamos un contenido nuevo a nuestro canal y poder disfrutar de nuestro contenido y así nos da motivación para seguir creando contenido nuevo para ti gracias para todos los que están suscritos y aún no lo están suscríbete al canal y nos vemos con chispa ¡Suscríbete!